... Bien, muchas gracias. Buenos días. El presidente Pedro Castillo Terrones continúa en el distrito de Pacora, provincia y región de Lambayeque, para, como lo dijo hace unas horas, instalar la mesa de diálogo que permitirá dar solución a la problemática social que genera las inundaciones en el ámbito del río La Leche y comprende la construcción de la represa La Calzada. Proyecto que tiene relevancia regional, pues reducirá los efectos de las lluvias e inundaciones en la zona de influencia. Entre las funciones de esta presa anhelada por la gente del norte, la calzada, está el embalsamiento de las aguas del río La Leche, lo que evitará el desborde que durante el fenómeno del niño afectó a los pobladores de los distritos de Mochumí, Túcume, Ígimo, Pacora y Jayanca. La ceremonia en donde se va a instalar esta mesa de diálogo se desarrolla en un colegio cerca a la Plaza de Armas. Vamos a escuchar las palabras de la congresista María Acuña Peralta. Saludos a los nuevos alcaldes que hoy tienen un nuevo reto y que las esperanzas de la población están en ustedes, que podamos trabajar coordinadamente, Congreso, la población y aquí con el gobierno nacional, porque si no hacemos esa coordinación, ¿qué hacemos nosotros haciendo proyectos? ¿Qué hacemos nosotros gestionando en Lima cuando no hay el apoyo del gobierno? Así es que, señor presidente, hoy esperamos que este proyecto que viene tan anhelado por toda la región Lampayeque, porque cuando no hay agua, todos sufrimos en la región Lampayeque. Este proyecto, la calzada, tiene un problema, cuando hay mucha agua, se desborda, cuando no hay agua, se seca. Y hemos dejado de lado que este proyecto tiene que hacerse realidad para poder tener el agua y tener la agricultura, que tanto necesitamos en la región Lampayeque. Hemos perdido de vista que la agricultura es un pol de trabajo que va a dar a toda la región. Señor presidente, desde mi espacio, desde mi escaño, seguiré apoyando a estas grandes obras, a lo que es el proyecto La Calzada y a todos los proyectos de la región Lampayeque. También quiero pedirle, señor presidente, aprovechando esta oportunidad, que tenemos el proyecto del Estadio Elías Aguirre, anhelado por todos los lambayecanos, que hoy usted ha sacado ese presupuesto que ya estaba designado para la región Lampayeque. Quisiéramos nosotros que retome y que considere a la región Lampayeque en este gran proyecto, que es el Estadio Nacional Elías Aguirre. Asimismo, quiero aprovechar, señor presidente, para hacerle llegar las demandas que tiene la región Lampayeque, como son esas grandes obras que hoy estamos necesitando, como es el proyecto, el terminal portuario Puerto Ete, que va a dar más de 200 mil puestos de trabajo. Así es que, señor presidente, el auto de pista del sol, ese auto de pista del sol en el cual está en ejecución, y hoy no vemos que va avanzando. Necesitamos que se terminen las obras. Y en lo que me concierne, como presidenta de la Comisión de Vivienda, señor presidente, tenemos muchas obras en la región Lampayeque que tenemos que destrabarlo. Espero que usted hable con sus ministros y que nos apoyen, porque nosotros los congresistas somos la representación de la población y nosotros somos los que llevamos las demandas, las necesidades de nuestras regiones. Pero queremos ser escuchados, porque ¿qué hacemos nosotros? Haciéndole llegar a los diferentes ministerios las necesidades y no vemos la solución de parte del Estado que tenga que invertir, que tenga que destrabar, que tenga que llevar el agua a todos los sectores que faltan en la región Lampayeque, que necesitamos vivienda para los diferentes sectores, que necesitamos nosotros darle un título de propiedad a la población, necesitamos que la población tenga agua de desagüe y necesitamos darle una mejor calidad de vida. Eso es mi compromiso para la región Lampayeque, ese es mi compromiso con todo el país. Señor presidente, como congresista de la República, tenemos que trabajar por todo el país. Agradeciendo que usted hoy esté aquí en Pacora y que hoy esta mesa de trabajo lleguemos a un acuerdo, porque tenemos un problema social. Y lo que nos va a llegar y nos va a llevar a la solución esos acuerdos que tomemos en conjunto, pensando en todo, no pensando en un solo sector. Y está en estas manos de esta mesa de trabajo para llegar a esas soluciones, sin perjudicar a nadie. A lo contrario, dar soluciones a ese problema social que hoy existe. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ingresista María Arturia Meralta. Público en general y en especial veo a los nuevos alcaldes también electos. El amigo Percy Ramos, también lo veo acá por la playique. El colegio de ingenieros también debidamente representado. Y voy a ser muy breve porque ya los colegas han dicho lo que tienen que decir sobre esta cita, sobre esta cita de trabajo del presidente de la República. Ya lo dijo en la plaza de armas ahora, de Pacora, de que la voluntad política del gobierno ya está dada. De tal manera que por eso empecemos con un gran aplauso, un gran aplauso para el presidente. En segundo lugar, el tema de los estudios técnicos están sumamente avanzados. Dejémonos ya de más dilaciones. Hemos trabajado desde hace dos años en la campaña política. Hemos ofrecido que tenemos que hacer este gran proyecto para la playique, que es la calzada. El señor presidente es un hombre que enarbola precisamente la agricultura como una de sus banderas principales. Acabamos los congresistas de participar en la comisión que hemos logrado destrabar el gran proyecto Chavimochic y Palo Rodrano de Trujillo, porque los trujianos son así unidos. Se paran bien. Y el señor presidente de la República ha destrabado todo este proyecto y eso se van a beneficiar los compañeros de la libertad con esta gran cantidad de mano de obra y los productos de exportación. ¿Y qué hace el Congreso? Dirán ustedes, amigos. El Congreso no contribuye a casi nada. Ayer, por ejemplo, contra nuestra bancada, se aprobó un proyecto que da risa, que van a investigar al presidente de la República, que vienen en helicóptero o en avión a visitar las diferentes provincias del país. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, señor presidente? Y la gente dice, cierre del Congreso. ¡Cierre del Congreso! ¡Cierre del Congreso! Señores, el pueblo está manifestando eso a lo largo y ancho del país. Un Congreso que no toma en cuenta, por ejemplo, una comisión. En lugar de pretender investigar que con quién viaja el presidente en avión, debía nombrar una comisión de congresistas para que vengan a Pacora, en todos los distritos, a ver cómo se contamina el agua, compañeros. Nada, absolutamente. Entonces, quiere decir que hay un Congreso, un Congreso golpista, que no deja trabajar como debe trabajar el señor presidente. Pero aún así, la OEA ya tomó nota. Y sabe que aquí hay un peligro para la democracia. Pero nuestro señor presidente cuenta con el pueblo. Y como todo chotano que sabe pararse bien. Y por eso, compañeros, hay que apoyar desde ahora una creación de una autoridad autónoma que permita sacar adelante el proyecto La Calzada. Yo me comprometí hace dos años. Yo le dije, aunque no hagamos ninguna otra obra en La Mayeque, La Calzada es lo que es más importante para La Mayeque. Amigo, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. José María Balcazar Celal. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra a la señora congresista Isla Marleni Portero López. Estimado señor presidente de la república, señora ministra, queridos colegas, señor gobernador, querido Virgilio Vidal, hermanos y amigos alcaldes de Tucumé, Morrope, Hayanca, Ijimo, Mijimo, Muchumí. A todas las organizaciones sociales, secretaría de gestión social, de diálogo de la presidencia, consejo de ministros, proyecto especial Olmos Tinajones, señores presidentes de la comisión de regantes de Pacora, Mochumí, Viejo, Mochumí, La Calzada, Frente Defensa de las Mancomunidades, Junta de Usuarios y Mancomunidad Municipal de Valle de la Leche, que integra diversos distritos de la provincia de Lambayeque, colegios profesionales, asociaciones de productores, comunidades, campesinas, pobladores, aquí reunidos. Reciban ustedes un afectuoso saludo desde esta humilde servidora y de todo mi equipo. Sesenta años, sesenta años, que es un sueño lambayecano. Yo hoy día quiero aquí darle gracias a Virgilio Mirándolo por haberme permitido, como hija de Ijimo, vecina de este pujante distrito de Pacora. Y este sueño se está haciendo hoy día realidad. Y aquí es un conjunto de articulaciones para coayugar las necesidades que se tuvo. Pero, como dice, voluntad política sí existió. Y aquí quiero agradecer mucho la articulación de Virgilio, aunque a veces parecía un soldado en medio de un oasis solo. Hoy día, como él decía, la calzada va. Y aquí agradecer, especialmente a dos personas, Ronald y Luis de Minagri, que se pusieron la camiseta también, porque no hay que ser mal agradecidos. Y desde el cielo, Francisco, ese Ijimano que dijo la calzada va. Como Ijimana, he crecido y he visto cómo muchos de mis tíos y hermanos se quedaban sin nada cuando venía el desbordo. Y siempre han sido paliativos. Hoy día estamos aquí para iniciar la mesa de diálogo, pero también es para ponernos y seguir con la camiseta de la calzada. Y aquí ya no hay partido político, aquí es el desarrollo, la agricultura. Ya no pérdidas materiales. Pero el trabajo es que todos nosotros articulemos para que ese problema social tenga una viabilidad sin nada de perficios. Y que esta mesa siga. Y aquí invocar a los alcaldes nuevos, desde el señor Percy, que nos juntemos. Que organizados vamos a desarrollar todas las obras. Y aquí no es que el Ejecutivo con el Legislativo, cuando nosotros vayamos, hay un amarre de votos o esto. Aquí es articulación y la predisposición. Nosotros como congresistas somos el puente. Y que me diga aquí si a algún alcalde yo le he pedido algo cuando han ido. Hemos pasado hambre, hemos pasado hasta cena, hasta las 10, 11 de la noche. Caminando por sus proyectos. Pero señor presidente, también le digo, gracias porque la primera reunión que yo hice con las comunidades, usted puso a la PCM. Y esa mesa fue consecuente. Agradecer y un aplauso para Patricia Ocampo. ¡Lan Vallecana! Una mujer como yo, como todas las que salimos. Porque a veces cuando tenemos cargos nos creemos la divina pomada. Ya somos los intocables. Queremos que nos rindan pleitesía. Nosotros nos paga el Perú. Y el Perú está para que nosotros le servamos. No para que nosotros vengamos a servirnos. Ni del cargo, ni a poner funcionarios, ni a nada. A esta mujer estamos trabajando con Agroideas, Agro Rural, empoderando a las mujeres de Pampa Chaparrí, La Quipampa. Con el abono de Santa Rosa, Bioferpes. Con los pescadores. Yo solamente les quiero decir que mientras Dios permita que estemos ahí, no me van a detener. Digan lo que digan. Yo siempre voy a estar la oficina abierta para recibirlos y caminar con los alcaldes nuevos que quieran. Que los congresistas vayan con nosotros. Que digan lo que quieran. Que me lo demuestren. Somos inocentes hasta que digan lo contrario. Eso. Y si nosotros estamos aquí, es porque Dios y el pueblo creyó en nosotros. No los poderes maquiavélicos. Aquí estamos para decirle al señor presidente que siga adelante, desarrollando, pero que sus ministros le cumplan. Porque él dice una palabra y a veces los ministros y los funcionarios no le cumplen. Él dice, quiero agua en todos los rincones del Perú. Quiero hasta los últimos cerros. Aquí le voy a pedir al señor presidente que también el 1% para las personas con discapacidad. El ministro está en su cancha, el MEF. Ese 1% tiene que volver para las personas con discapacidad. El proyecto de José Leonardo Ortiz, ese proyecto de José Leonardo Ortiz, por años, ya parece una ciudad bombardeada. Virgilio, te vas de alcalde, pero dejas un legado del sueño de tu padre y de muchos que ya no están aquí. Y mientras que yo esté, y aún así, siempre he sido lideresa social. Voy a luchar por quienes no tienen voz, porque para eso Dios me trajo como congresista. Gracias, señor presidente. Gracias, Patricia. Gracias a todos. Muchas gracias. La calzada va. Muchas gracias, señora congresista Marleni Portero López. Señoras y señores, a continuación escucharemos las palabras de la señora ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jenny Patricia Ocampo Montenegro. Escalante. Me cambio de apellido. Señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Señores congresistas. Señor gobernador regional. Señor alcalde. Presidente de la Mancomunidad. A todos los alcaldes de la Mancomunidad. A todos los gremios acá presentes. A los productores, productoras. En general, a todo Lambayeque. Estoy gratamente complacida de estar aquí. La tierra que me vio crecer. La tierra que me educó. La tierra que hizo la mujer de valores que soy. Así es que quiero agradecer especialmente el día de hoy al señor presidente de la República. Porque cuando el presidente de la Mancomunidad dijo que teníamos que instalar esta mesa, habíamos fijado una fecha y me dijo el presidente, no, yo tengo un compromiso con la calzada y voy personalmente a la calzada. Y lo agradezco porque dado a la actual coyuntura, donde inclusive, debo decir, personalmente uno tiene que, quiere estar en campo, queremos nosotros despachar desde las regiones, hay que admitir que el Congreso nos cita mucho. No nos encuentra nada, pero hay congresistas, como los que están acá presentes, que sí acompañan, que sí nos apoyan y lo único que les puedo decir es que nos dejen trabajar. Porque nosotros tenemos un compromiso con el agro, tenemos acciones urgentes que realizar, tenemos proyectos emblemáticos y no necesitamos estar todo el tiempo dando cuentas porque pueden venir con nosotros a ver lo que estamos haciendo y trabajando. Y en ese contexto, agradecer a Dios y a la vida y al señor presidente que me ha tocado trabajar en destrabar dos temas que para mí son importantes para el país, Chavimochi y en este caso la calzada. 70 millones de metros cúbicos es lo que propone este proyecto, 70 millones de metros cúbicos que van a ampliar grandemente las 10 mil hectáreas y van a dar agua a muchos más terrenos porque el Ambayeque se caracteriza, y a mí dígame lo que lo conozco muy bien, de tener suelos fértiles. Ahora que vemos que se acerca una crisis alimentaria, no podemos ser mezquinos, no hay agricultura sin agua. Es más, nosotros además adolecemos de la escasez de agua potable, como bien hemos mencionado, todos acá y lo sabemos, y hemos consumido nuestra dosis de arsénico cuando hemos ido por los campos, por Mochumí, por Pacora, por Illimo, por Pítico, por Incahuasi, felizmente ahí el agua así no tiene su cota arsénico. Por Mórrope, merecemos que nuestros hijos, nosotros podamos consumir agua de calidad, pero merecemos que esas tierras que están áridas puedan ser sembradas. Estamos trabajando arduamente en el Midagri y estamos no solamente planificando compras que felizmente ya tenemos ganador, pero no solamente estamos en eso. Tenemos un programa mucho más amplio de fertilizantes, desde Guano de la Isla, desde el trabajo con ustedes, señores alcaldes, de poder hacer que los residuos orgánicos se transformen en abono que necesitan nuestros agricultores. De también poder ver créditos como el siembra más a 3.5 por ciento anual para la adquisición de diferentes productos de insumos y desarrollar la agricultura. Sin prenda hipotecaria hasta 200 mil soles y con hipoteca hasta 4 millones. Además, estamos viendo también, ya se aprobó lo que es el rescate financiero de aquellos que se endeudaron, 28 millones para los que se endeudaron para que les compren la deuda y los puedan pagar en 6 años. Estamos trabajando duro, hay mucho por hacer, sabemos que el agua es uno de los principales elementos. Así es que no queda más que agradecer la confianza al señor presidente. Tenemos la esperanza que todos juntos, porque me consta que ahora existe voluntad política para que este proyecto se destrabe y se ejecute. Pero necesitamos todos trabajar para que este conflicto social hay que informar adecuadamente, hay que buscar salidas alternativas. Esta mesa se trata de eso, de lograr que un proyecto que tiene tanto, tanta importancia y tanta envergadura pueda finalmente tener el apoyo de todos y que no hay un tema de conflicto de por medio. Porque aquí, en este gobierno, en esta gestión, todos y cada uno son importantes. Así es que espero que finalmente, ya con la voluntad del pueblo, pueda hacerse realidad. Porque estoy segura, el señor presidente nos ha dicho y lo ha manifestado, y es más, el hecho de que esté acá, a pesar que tiene muchísimas actividades, a pesar que él debió estar fuera de acá a las 10 de la mañana, por eso se lo agradezco, señor presidente, él dijo, me quedo, simplemente para decirles a todos ustedes que su compromiso es con la calzada y que la calzada va. Gracias. Muchas gracias a la señora ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jenny Patricia Ocampo Escalante. Antes de escuchar al señor presidente de la república, antes de escuchar al señor presidente de la república, que hoy nos honra con su presencia, escucharemos la lectura del acta de instalación que estará a cargo del secretario técnico. Invitamos, por favor, al señor Milton Gamal. Muchas gracias, señor presidente constitucional de la república, señora ministra, señores congresistas, alcalde de Pacora y presidente de la comunidad, señor gobernador regional, ingeniero José Muro, señor gobernador, ingeniero Marco Antonio Vázquez Ojeda, gerente general del PEOT, señores autoridades electas, público en general. Voy a dar una lectura muy breve, la norma por el cual se constituye la mesa de diálogo. Dice, resolución de secretaría de gestión social y diálogo, número 013-2022, presidencia del consejo de ministros, secretaría de gestión social, diálogo. Vistos el informe número X y la nota de elevación también de la subsecretaría de gestión de diálogo de la secretaría de gestión social y diálogo de la presidencia del consejo de ministros, se resuelve conformación de la mesa de diálogo. Le ruego puedan prestar atención, confórmese el grupo de trabajo denominado mesa de diálogo para abordar la problemática social que generan las inundaciones en el ámbito de la cuenca del río La Leche, analizando las alternativas de solución como el embalse de la calzada en el río La Leche, en la región Lambayeque, entre otras, a cargo de la secretaría de gestión y diálogo de la presidencia del consejo de ministros. Artículo segundo, el objeto de la constitución de la mesa de diálogo. La mesa de diálogo tiene por objeto contribuir a la atención y solución de la problemática social generada por el riesgo de inundaciones en el ámbito de la cuenca del río La Leche, a través del análisis de alternativas de solución, tales como el embalse de la calzada, en el río La Leche, en la región Lambayeque, entre otros. Ese es un resumen de esta norma. Luego la norma tiene los integrantes que ya los que están presentes lo conocen. El acta de la reunión de hoy tiene como objetivo también instalar esta mesa de diálogo. Esta mesa de diálogo. Por eso, me voy a permitir al señor presidente de la República que por favor él declare instalada esta mesa de diálogo. Muchas gracias. A continuación, escucharemos la palabra al señor presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Tarrones. Señor gobernador, regional de Lambayeque, señora ministra de Estado, de Desarrollo Agrario y Riego, señores congresistas de la República, estimados alcaldes actuales y alcaldes electos de los distritos de Pitipo, Incahuasi, Mochumí, Illimo, Hayanca, Tucumé, y Morrupe. Y los otros alcaldes también que nos acompañan. señor presidente de la Mancomunidad Municipal, Valle, La Leche, señor gerente del proyecto especial Olmos, Tinajones, queridos compatriotas, señores, señora prefecta, señores, subprefectos, señores dirigentes, compañeros que me acompañan en esta mesa. mi saludo en primer lugar a cada uno de ustedes y a todos los que nos acompañan y al pueblo peruano. Primero, decirles de que el hecho de estar acá es una muestra real, objetiva, de la voluntad política que tenemos de emprender y desarrollar la segunda reforma agraria. Y este proyecto de la calzada es parte de la segunda reforma agraria. No pueden haber tierras abandonadas, suelos desocupados cuando tenemos que por su mismo costado pasa la riqueza hídrica, pasa el recurso humano, pasa el recurso natural, donde la podemos hacer propio de nosotros para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo peruano. En este valle hermoso, el valle de la leche, que no solamente le para la olla a la región de Alambayique, sino que también comparte su riqueza con mi región. De la sierra vienen las papas, vienen otros productos, viene la leche, viene el queso y de acá hay que llevar el arroz hay que llevar la sandía, hay que llevar la soya, hay que llevar muchas cosas, pero si no hay agua ya no se puede llevar, entonces tenemos que asegurar que nuestro valle, nuestros suelos, más que nunca hay que potenciarla. Yo agradezco este gesto donde tenemos que deponer algunas actitudes que no le hace bien al país. Y saludo la presencia de los congresistas. y que bien que se diga esto ante el país, ante la región, ante el pueblo que nos eligió y que dejemos al lado de decir una cosa frente al pueblo y que por debajo estemos buscando cómo negociar para aplastar un botón rojo. Tenemos que ser coherentes y decirle que el Perú no necesita al Congreso, al presidente, a los ministros, al alcalde y al gobierno regional. En ese marco yo saludo esta predisposición conjunta de los tres niveles de gobierno. Y estos tres niveles de gobierno tenemos que darle una sola mirada. Y esa mirada es al desarrollo agrario, al desarrollo agropecuario. Esa mirada también es ver los grandes problemas como los problemas que tiene Pacora. Los problemas de la contaminación de su recurso tan importante como el recurso del agua. Echarle una mirada también al sector salud y a la educación que desgraciadamente hace muchos años nunca hubo la intención ni la mínima de intención ni la mínima voluntad de invertir seria y en forma responsable de la educación peruana. Cuando la calzada se haga una realidad y tenga las familias alimentos seguros frescos habremos hecho también en conjunto y en forma simultánea una lucha para acabar con la anemia y la pobreza y las grandes desigualdades de esta región. tenemos que resolver los problemas en forma conjunta porque cuando estamos unidos nosotros somos más fuerte que los problemas no le demos más tregua a las grandes desigualdades a estas brechas que siempre hemos estado preocupados por cerrarla. cuando vemos a un agricultor que le echa semilla a la tierra y que viene una sequía ¿cómo? ¿cómo se siente ese agricultor? Se ve frustrado el Perú la población los ciudadanos no comen discursos no se alimentan de ideologías el ciudadano necesita tener garantizado un pan en su mesa el ciudadano necesita tener un centavo en su bolsillo ¿y cómo la vamos a hacer? transparentando las cosas y trabajando sin corrupción ante el país y la tenemos que hacer caminando juntos yo exhorto que la instalación de esta mesa no se haga solamente en el papel sino que se dé cuenta permanentemente a la población y se diga en esto estamos avanzando de esta forma estamos trabajando y si los que los que somos parte de esta mesa solamente vamos a hacer acto presencial es mejor decir que no estamos en la capacidad de hacerlo dar un paso al costado y que venga la persona que si tiene la voluntad de hacerlo cuando escuché a la señora ministra decir voy a ir a Pacora hay una reunión tan importante como ver el tema de la calzada le manifesté así como el problema como el tema de Chavimochi así como el tema de Arequipa así como estos temas tan importantes es importante y muy importante para Lambayeque el proyecto de la calzada y echemosle una mirada a Olmos señora ministra que es importante también para que los hermanos de la región entendamos de que la agricultura es la fuente de vida la agricultura es garantizar a las generaciones no solamente sus sobrevivencias sino también garantizar a que sigamos luchando para las futuras generaciones personas jóvenes y sociedades sanas y limpias señor gobernador yo la espero el día miércoles en mi despacho para ver temas también de la región y ojalá si el resto de autoridades de Lambayeque nos acompañan los congresistas ahí vamos a estar y las nuevas autoridades también electas de la región de Lambayeque vamos a aperturar un espacio vamos a abrir una agenda cuando nos sentamos a conversar con ustedes debo concluir diciéndoles de que solamente los espacios de diálogo van a vamos a sacar adelante al país yo no quiero entrar más en temas de carácter netamente político porque ya más de un año que hemos venido nosotros haciendo el inmenso esfuerzo de bajar a las regiones llevar los ministros a consejos descentralizados y siempre han habido una intención de querer bajarse este gobierno cuando tiene una línea horizontal un trabajo permanente con el pueblo desenmascarando muchas cosas pero creo importante también decirles de que así como sentimos en carne propia y la confrontación política que le hace daño no a Pedro Castillo le hace daño al pueblo peruano y debo ser claro y decirles de que si es cierto que hoy estamos totalmente dispuestos a ser un gobierno de la verdadera descentralización destinar los recursos a cada provincia a cada distrito a cada región a cada pueblo aunque a algunos no no lo sientan y no quieran verla así es importante que las autoridades dejemos de ver al pueblo por debajo del hombro y es importante sentir que la autoridad no se le hinche el pecho de orgullo político sino más bien se disponga y sirva al pueblo se disponga y esté al servicio de la población en todo lo que corresponde al pueblo peruano y en ese marco permítanme decirles a cada uno de ustedes de que también vamos a ver de qué manera le damos una respuesta a Lambayeque y de una vez saldamos esta situación de la universidad Pedro Ruiz Gallo y seguimos acá de pie firmes encarando los grandes problemas que tiene el país con transparencia y también para seguir afrontando a estos graves flagelos del hambre de la miseria de las grandes desigualdades pero quiero dejar en claro también que hay personas que toman el nombre de un ministro del presidente y llegan a algunos estamentos del estado sacan réditos personales o de grupo quisiera que nos ayuden a identificar porque a esos hay que sancionarlas de verdad lo dije desde un principio lo haremos hoy lo hicimos desde el primer día de nuestra gestión promoviendo el diálogo y el consenso con los actores políticos y los actores sociales poniendo por delante los intereses del país y hoy poniendo por delante los intereses del Valle de la Leche de Pacora de la región de la región de la Libre de la Ambayeque porque nosotros hemos recorrido estas zonas sabemos cómo sacar adelante a nuestra familia yo he venido en condición de peón a Ferreñá por la zona de Pueblo Nuevo a sembrar el arroz y sabemos cómo se cultiva y es que siento en carne propia que no puede haber un desarrollo agrario si no hay agua si no hay agua no hay agricultura si no hay agricultura no hay alimento y si no hay alimento hay anemia hay pobreza hay desigualdad dejamos entonces espero que sin ninguna traba sin ningún pero esta mesa instalada para sacar adelante el desarrollo agrario y la calzada como decíamos y recogemos el día de hoy en la mañana antes había la organicidad el compromiso de la impulsando que se desarrolle y que se haga realidad este gran proyecto de la calzada pero no había voluntad política ahora hay voluntad política y espero que las organizaciones estén a la altura de las demandas del pueblo y a la inquietud de la población un abrazo para todos y cada uno de ustedes la calzada se hará realidad un abrazo muchas gracias compañeros el presidente de la república Pedro Castillo Terrones ha presidido la ceremonia en el colegio San Pablo en el distrito de Pacora en donde se ha conformado un grupo de trabajo denominado mesa de diálogo para abordar la problemática social que genera las inundaciones en el ámbito de la cuenca del río La Leche ha saludado el compromiso también de los congresistas que lo han acompañado son tres que representan a la región de Lambayeque terminada esta actividad vamos a retornar a Estudios Centrales